Hola, soy la profe Mónica, bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a hablar sobre un tema un poco tedioso, pero yo les voy a facilitar todo aquí. Hoy vamos a hablar de la coma. Y para que sepan por qué es tan tan importante el uso de la coma, les voy a dejar el siguiente ejercicio. En este ejercicio usted va a poner la coma donde quiera. Música Algunos leerían de la siguiente manera. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. Al leerlo así, la pausa se marcó en mujer. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. Esta frase nos conviene a las mujeres. Pero, si le cambiamos el sentido a la coma, y la leemos de la siguiente manera. Y aquí es donde esta frase les conviene a los hombres. Con este ejercicio queda muy claro que el uso de la coma es muy importante, que le puede cambiar la intención a un texto, y probablemente se da para diferentes interpretaciones. Ahora sí, empecemos. Música La coma es un signo de puntuación que indica normalmente una breve pausa dentro de un enunciado. Se escribe pegada de la palabra que la precede y dejando un espacio con la palabra que sigue. Vamos a ver ahora los usos de la coma. La coma se usa para delimitar incisos o explicaciones dentro de un enunciado. Por ejemplo, Música Cuando llegó Juan, el primo de Sebastián, todo se aclaró. Aquí hay una intención clara de la oración y es que todo se aclaró. Pero nos dan un inciso, una explicación sobre quién es Juan. Cuando llegó Juan, coma, el primo de Sebastián, coma, todo se aclaró. Y ahí es donde se explica este tipo de coma. Otro tipo de inciso que requiere de una coma es cuando usamos adjetivos. Por ejemplo, los soldados cansados llegaron al campamento después de caminar dos horas. Debemos usar la coma tanto en la palabra soldados como en cansados porque lo que se está refiriendo es que todos los soldados estaban cansados. Ahora, si no le ponemos la coma, se va a referir solamente a algunos soldados, los que estaban cansados. Así. Los soldados cansados llegaron al campamento luego de caminar dos horas. Diferente a los soldados cansados llegaron al campamento después de caminar dos horas. Otro tipo de inciso en el que se debe usar la coma es cuando queremos agregar un comentario de otro autor. Por ejemplo, Otro uso de la coma es el que nos enseñaron desde la primaria para separar elementos en una numeración. Por ejemplo, Yo compré dos camisas, tres pantalones y dos pares de zapatos. Cuando numeramos, la coma separa los elementos, pero no se debe poner coma al final. En el último elemento, si lo que vamos a utilizar es una conjunción. Comí manzanas, peras, bananos y fresas. Cuando uso la palabra y, ahí ya no requiere la coma. Otro ejemplo, utilizando otra conjunción, por ejemplo, con la conjunción ni, sería No le gustan la sopa, las verduras ni los plátanos. Cuando utilizo el ni al final, ya no requiere de coma en esta numeración de elementos. Pero, ¿cuándo se podría usar la coma hasta el último elemento? Cuando no deseo cerrar la numeración. Por ejemplo, Acudió toda la familia a la fiesta. Abuelos, primos, tíos, etc. Abuelos, coma, primos, coma, tíos, coma, etc. Punto. Y otro uso de la coma hasta el final de la numeración es en un sentido poético. Por ejemplo, Todo en el valle transmite paz. El silencio, el clima, los pájaros. El siguiente uso de la coma es Cuando hay miembros gramaticalmente equivalentes dentro de una oración. Por ejemplo, En la primera parte usé un verbo y en la segunda también. Por ejemplo, Llegué, vi, vencí. Llegué, coma, vi, coma, vencí. Otro ejemplo podría ser Lo que pasó, pasó. Uy. En este tipo de ejemplos, La palabra que gramaticalmente se repite es el verbo Y se separa por comas. Otro ejemplo sería en el uso de las preposiciones. Estaba preocupado por su trabajo, Por su casa, Por su familia. Y la palabra que se repite ahí es por. Estas expresiones debo separarlas por comas. Se escribe coma enseguida de las expresiones exclamativas Cuando la oración continúa. Por ejemplo, Después de cualquier expresión exclamativa, Si la oración continúa, Se debe escribir una coma. ¿Por qué? Porque ahí se justifica la pausa. Ay, se me olvidó contarte. Otro ejemplo sería este. Chao, nos vemos. Si nos fijamos, hay una breve pausa. Chao, nos vemos. Y aquí, Cierro la oración con el signo de admiración. Como no voy a continuar la oración, Yo no le voy a poner coma. Otro uso de la coma es para separar el sujeto del verbo Cuando este mismo verbo ya ha sido mencionado antes. Por ejemplo, Si nos fijamos en esta oración, El verbo está aquí. Que es del verbo ser. Es. Su hijo mayor es rubio. El menor, moreno. Sin necesidad de tener que repetir el verbo es, Ubicamos la coma aquí. Y cuando lo decimos, también hacemos la pausa. Su hijo mayor es rubio. El menor, moreno. Otro ejemplo sería, Los que no trajeron invitación por aquella puerta, por favor. Otro uso de la coma es en las oraciones consecutivas que lleven las siguientes palabras o expresiones. Con que, Así que, De manera que, Etcétera. Se usa la coma también para separar dos términos introducidos por la expresión copulativa sino, Pero antes de haber utilizado no solo. Por ejemplo, Se usa la coma también en oraciones compuestas subordinadas. Por ejemplo, Si vas a llegar tarde, No dejes de avisarme. Si vas a llegar tarde, Coma, No dejes de avisarme. Hay un verbo en la primera oración y otro verbo en la segunda oración. Y esto es una oración compuesta que debe estar separada por la coma. Otro ejemplo sería, Aunque no lo creas, Coma, Es verdad. Otro uso de la coma es después de las siguientes expresiones. Esto es, Coma, Es decir, Coma, A saber, Coma, Pues bien, Coma, Ahora bien, Coma, En primer lugar, Coma, Por un lado, Coma, Por otro lado, Coma, En fin, Coma, Por último, Coma, Además, Coma, En tal caso, Coma, Sin embargo, Coma, No obstante, Coma, Por el contrario, Coma, En cambio, Coma, Finalmente, Coma, Y también en otros conectores. Otro uso de las comas con la palabra etcétera. Antes de la palabra etcétera debe ir coma, Así sea el etcétera abreviado o la palabra completa. Por ejemplo, Los bailes populares como el joropo, la guabina, etcétera, estaban aprobados por la feria. Se escribe entre comas, los sobrenombres o seudónimos después de haber mencionado el nombre verdadero. Por ejemplo, Otro uso de la coma es cuando escribimos una carta. En el encabezado ponemos el lugar y la fecha, o la fecha y el lugar. Separado de estas dos debe ir una coma. Por ejemplo, Así debe quedar en las cartas. Primero el lugar, coma, la coma pegadita de la palabra, se deja un espacio y luego la fecha. Lo mismo sucede entre el día de la semana y el mes. Por ejemplo, Y en citas bibliográficas, ¿Cómo se usa la coma? Para separar el apellido del autor del nombre. En este caso el apellido se escribe con mayúscula sostenida, coma y luego el nombre. Así. Ahora vamos a mirar en qué casos no se debe usar la coma. Primero, No se debe usar la coma entre el sujeto y el verbo. Esto es incorrecto. No se necesita. Aquí no está separando nada. No necesito hacer una pausa. Segundo, No se debe escribir coma delante de la palabra que. Esta coma es incorrecta, Porque todavía no tiene sentido la oración. Tengo que eliminarla. Y ahí sí mi mamá dijo que llegaría temprano. Tercero, No se debe usar la coma en la palabra pero cuando lo que viene es una pregunta o una exclamación. Les voy a explicar por qué. Aunque aquí hay una pausa, como empieza con signo de interrogación o una frase interrogativa, ya había una pausa marcada por la interrogación. Pero, ¿Qué ha pasado aquí? O, Pero, ¡Qué barbaridad! Cuarto, No se debe usar coma en el saludo de una carta. En lugar de eso se pone dos puntos. Así. Los felicito por dedicarse a ver este video sobre el uso de las comas. Esto está súper completo y la referencia es de la Real Academia Española, así que no hay lugar a dudas. Soy la profe Mónica y nos vemos en una próxima lección. No se debe usar coma en el saludo de un 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 saludo Gracias.